¿Qué onda chavos? Soy Nex10, bienvenidos a un nuevo video del canal. Estamos de vuelta en Minecraft y estoy aquí con la señorita Zuli. ¡Holi! ¡Ay! ¡Qué golpazo te di! ¡Holi! ¡Madre mía! Normal, siempre me está golpeando. Zuli es una golpeadora. No al maltrato de Nex. ¡No al maltrato de Nex! 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 Bueno chicos, estamos en un mapa que nos hicieron, que nos hizo un suscriptor. De hecho fue este suscriptor. Mapa creado por YB Gamer. Y bueno, por aquí nos dejó un librito que dice así. ¡Hola Nex y Zulín! Bueno, primero que nada, gracias por jugar mi primer mapa. Disculpen si hay algún error o así. Y pues, que se diviertan. Por tanto, salúdenme, please. Oh sí, pues saludos para ti. Está lloviendo. Madre mía. Saluditos, YB. Bueno, pues, agarra tus cosas. Ah, ya las tienes, madre mía. Quita la lluvia. Vale, vale. Listo. Bueno chicos, ya jugamos una partida en el canal de Zuli. ¿Sí? Sí. Muy buena, muy buena. Me imagino que la mayoría viene de su canal, obviamente, ¿verdad? Sí, sí. Que esta señorita, pues, bueno. Eh, y en su canal, pues, yo gané. Gané yo. Bueno chicos, ustedes véanlo, porque Zuli dice que ella ganó, yo digo que yo gané, entonces... Yo gané. Ustedes nos vayan, nos van a ayudar a decidir quién fue el que ganó. No, yo. Obvio. Que los suscriptores digan, ¿vale? Vale. Vale, pues, pues vamos a empezar. Vean chicos, que aquí, pues, está mi skin, y aquí está el logo de Zuli. Madre mía. Y más allá del fondo hay otra sorpresita que, madre mía, se ve todo pro. Pero bueno, vamos a empezar. Yo, wow, vale. Uy, qué caballeroso. Vale, ah, me tocó una mesa de encantamientos. Protección 2, bueno, esto es mejor. Vale, pues, me tocó un reloj para saber si estamos de día. Me tocó una carne podrida. Toma, te regalo un reloj de oro. Oh, my God. De oro. Y yo una carne podrida. Lul. Eh, madre mía. Ay, se va a morir. Mátalo. Es un calamar, un, es de estos calamar. Ya, se muere. Un calamar. Mira, tengo un, esto, aldeano. Una aldeana. ¿Te toca? Lul, pechera, madre mía. ¿Por qué te toca cosas buenas y a mí no? Oh, sí. Vale, me tocó oro. Es que, es que yo soy pro. Lul, un palo. Tengo un palo. A ver, yo no tengo nada. Ah, mira, mira, me tocó el arco iris que explota. Pum. Es un diamante eso de arriba. Es, es, no sé, como algo que proclama mi territorio. Lul. Ay, qué. Tengo una espada con 12 de daño. 12. Con esto te mato de un golpe. Ven para acá. Sí, pero no. Ven para acá. Mira, tengo esto. ¿Para qué? Para que te lo comas. Ah, comételo. Mira, tengo a Nemo. ¡Ah! Nemo, Nemo. Ay, 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 ay. Yo soy Dory, Nemo. Oye, no hemos muerto. Ya, muere. No, perdí. ¡Dios! No, 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 no. Me cago en... No puede ser. No. ¡Ay! ¡No, muere! No puede ser. ¡Mi espada! Estaba caída, pero me caí. Ah, perdiste tu espada. Sí, me cago en... Y tú por tu culpa. No, no, no. Tú me echaste la mala sal. Tú dijiste, muere, muere. Y que me muero yo de obediente. Vale, te toca. No puede ser. Mi espada. Es que explotó masivo, eh. Mi espada, mi espada. ¡Ah! Lul, tengo una asada. Una asada. ¡Oh, oh, oh! Mátalo, mátalo, mátalo. Yo quiero ser madura completa. No. Ay, qué mala onda es, Bob. Bob, no te quiero. Ay. Pero va a seguir viniendo por mí, ¿no? Ya, desapareció. Ah, bueno. Vamos a ponerlo esto normal. ¡Ay! Estoy de tu lado. Madre mía, Juli. ¿Qué? Espera a ver si... Lul. Esto te va a gustar a ti, a ver. ¿Qué? Tengo... ¿Es pizza? No. Pero tengo... ¿Qué? Tengo... Eh... Madre mía, no puedo sacar esto ahí. ¿Qué? ¿Una flor? ¿Flores? Tengo como 46 mil flores. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Muchos colores, flores, flores. Nada. Está loca, está loca, está loca. Vale, rompe, rompe. Mucho cubito. Hola, señor aldeano. ¿Quiere morir? Tengo una asada. ¿Esto qué quita? Vale, me toca. Suerte, tres. Oh, mira, caballito, caballito. Como no hay caballito, ven. Ven, ven, ven. ¿Qué, qué, qué? No, no sirve para... Ay. Ay, Dios. De mi vida. Se quema el mapa. Se quema el mapa. Vale, lul. Se está quemando... Ay, joder. Ah, perfecto, le hablan a Zuli. Dicen que... A mí no. Que son los suscriptores informando que yo gané la pasada. Te dicen que rompas el looky. Oh, oh, me tocó armadura, me tocó armadura. Pues la necesitas. Ay, no te pases. No te pases. Sí, no me paso. Ay. Venga, de aquí, a ver, yo la protejo. No, no, cállese, cállese, cállese. Esa muerte no vale porque tú me mataste. Y debe ser muerte por el... Por el looky. Ah, sí. Sí, tienes mucha maldad en tu cocoro. ¿En dónde dicen esas reglas? Que yo no las vi. Yo las acabo de inventar ahora mismo. Madre mía, Zulina la pone reglas ahora. Sí. Zulina la pone reglas. La pone reglas. Todas mis flores se quedaron aquí. Quiero ver cómo haces tu parkour. A ver. Ah, ya pasaste del otro lado. Oh, sí. Méndigo, ahí voy, ahí voy. A ver. ¡Pum! ¡No! Te paso. Esa sí valió. Ay. Ay, pues, a ver, vas dos, ¿eh? Vas dos. Voy dos. Yo voy una. Yo voy una. Pero es que no puedo hacer parkour. ¿Por qué quieren que haga parkour? ¿Por qué? O sea, en los lookies yo hubiera ganado, pero han puesto esto y se pasan, ¿eh? Otra, otra, otra. O sea, lo poco, lo poco que me quedaba, lo he perdido. Madre mía, ya está. Vente para acá. ¿Qué? Ay, pues, yo qué sé, qué me vas a hacer, Tepé. Ay, no, eres mi mala onda, ya de eso. ¿Por qué? Vente para acá. No, es que estoy... Ya, ¿no? Te estoy haciendo que te vengas para acá para que ya no pases por ahí. Pues, es que yo estoy corriendo y me dices justo cuando avanzo, pues, ¿cómo no? Madre mía, Zuli, te gusta morir. Vale, vale. Mío. Chicos, quiero que... Ay, 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 ay. No, espérate, espérate, espérate. Muy bien, muy bien. Vamos a poner esto en pacífico. Me mató el pop, tonto. Joder. Zuli, ¿cuántas muertes llevas? Quiero saber. 425.282. Joder. Tengo música. Un disco, un disco, un disco motion. Pasé el parkour. No suena nada. Loli, no te vi. Mira libros. Chicos, quiero enseñarles esto. Chan, chan, chan. Que me imagino que ya lo vieron, pero... Chan, chan, chan. Vean esto de acá atrás. Madre mía. Es el dibujo que nos hizo una suscriptora, pero está aquí. Joder, se ve todo pro. Yo estoy... Soy un muñeco. Oh, sí. Oh, sí. Me está agarrando la señorita Zulín. Del cuello. Te estoy ahorcando. No es lo que parece. A ver si latino mi ojo. Casi. Ahí está. Te has picado el ojo. Y salto de fe. Muy bien. Y vamos a seguir picando esto. Madre mía, tengo unos pantalones. Perdí mi... Ah, sí, que caí, ¿verdad? Es verdad. Sí. Mira, mira, mira. Oh, este cuarzo me lo hubieran dado en survival. Ándale. Mira, tiene test, tiene test. Y una pala. Y pociones. ¿Se emocionó? Eh, pues yo también me emociono. Y no me toca nada. Y una esponja. Y esto. Y unas cosas raras que no entiendo. Y aviento un huevo aquí. Y una espada. Estoy viva. Madre mía, yo no. Se murió. Ah, no. Madre mía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Ay, aquí. Quiero pasar. Pues yo me tomo mi poción de regeneración. Pero, pero, espérate. Me faltan dos, dos lookies. Vale. Pero de todas maneras, ¿cuántas muertes tuviste tú? No sé. Como cuatro o cinco, ¿no? ¿Qué haces? Qué mala. Bueno, pero yo tuve tres muertes. Así que, Zuli, ¿quién ganó? Yo. Que, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que tú? Pues no sé, ahorita, llegando al final aquí, tiene que decir. No, a ver, a ver. Dijimos que el, este, ya no iba a valer esto. A ver, a ver, es que no dice. Ahí está. A ver, ¿quién ganó? Has ganado. Muy bien. No, gané, gané yo. Pero es que estas cosas están al revés. Ahí dice que ganó. Ni, ni, ni. Y ese quién es. Me está jugando. Joder, no, pero, madre mía, ¿qué me hago? Siempre me hago con mis videos. Es, es culpa, es culpa de suscriptor por ponerlo al revés. No, a ver, chiquilla. ¿Qué quieres? Tú moriste como 43,215 veces. Sí, pero. Yo morí tres. Pero yo soy kawaii. Madre mía. Bueno, chicos, pues este fue el mapa que. Nos hizo un suscriptor y pues. ¿Dónde estás? Tú eres, pero, mala, mala. Casi me tiras. Mala. Casi me tiras. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Que, madre mía, este mapa está súper pro. Vean. Sí. Esta cosa se ve súper, súper. A ver, también mueve, creativo. Vean, chicos, joder, esto se ve muy, muy OP. Pro. Madre mía, aquí pro. Aquí sí te ves bonita. Cuá, cuá, cuá. No es cierto, si estás bien chula. Cállese, cállese. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Y, bueno, si no han visto que lo dudo, la otra partida está en el canal de Zuli, ya saben. Madre mía, mira, aquí estoy todo pro levantando una mano. Oye, mi mano tiene cáncer. ¿Por qué? Está deforme. Mi mano, o sea, sí, estás bien su. Ay, bueno. A ver, espera, espera. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Tratando de volar. Ahí está. Ay, salud. A ver, ¿por qué? Tire mi mouse, espera. Ahí está. Cosas que suceden. Madre mía. Tu mano se está pudriendo de las esquinas. Madre mía. Pero bueno, chicos. Te estás convirtiendo en zombie. Ya, vámonos. Zuli. Oli. Nos vemos, Zuli. Gracias, chicos, gracias a Wave, a Wave, ¿cómo? Wave Gamer. Wave Gamer. Por el mapa está súper chulo. Madre mía, nos encantó. Y bueno, chicos, en esta ocasión ahora sí yo gané. Zuli perdió. Es una perdedora, o sí. No lo repitas. No lo repitas. Bueno, chicos, ahora sí ya me alargué, joder. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos, Zuli. Nos vemos. Dale, un saludo a todos. Y ahora sí, otra vez, joder. Nos vemos en el siguiente video. ¡Sale, bye! Saludos. Saludos. Saludos.